¿Qué puede hacer el Instituto Cotero Bernal para ayudar a combatir el tema de la corrupción y la impunidad, concretamente en vialidad y la policía? Bueno, ahí es función de la fiscalía, ojalá y invitarse un día al fiscal a ver qué está haciendo y cómo está haciendo nosotros, esa no es nuestra función, nosotros dictaminamos en todo caso y ahorita estamos precisamente en una dictaminación sobre una cantidad importante de folios que fueron supuestamente condonados, que a las arcas del gobierno del estado no ingresaron y que tampoco hay una justificación válida de esa condonación, entonces por ahí se escaparon algunas cantidades y estamos ahorita nosotros en el área de contabilidad dictaminando el monto de lo malversado y ya será la fiscalía la encargada de darle seguimiento a la averiguación. Así que nosotros auxiliamos y ahora que comentábamos en un principio, en este nuevo sistema de justicia penal donde ya la prueba reina que era la confesión, que era mediante la tortura obtenida, pasó a la historia, ¿no? Ahora sí, el policía tiene que investigar si presenta droga, a ver cómo la consiguió, cómo supo que estaba ahí, qué lo indujo para llegar ahí y para ponérsela a las personas, porque es muy común las policías municipales que te detengan, te dicen que te encontraron la marihuana o las armas y te llevan y es su dicho contra el tuyo. Entonces, ahora esta va a ser una situación muy segura, que es una de las ventajas más importantes que tiene este nuevo sistema de combatir la tortura, ¿no? Que se arranquen las confesiones y que la policía sea realmente científica y que los agentes del Ministerio Público también hagan su trabajo con un sentido más profesional, más jurídico, sí, más que de inventiva, sino de que acreditarte, efectivamente, ¿por qué llegaron a la conclusión que tú eras responsable del homicidio, de las lesiones, del robo, del secuestro, X o Z, no? El policía ya no puede estar contigo a solas, tiene que estar con un juez siempre presente y, desde luego, un abogado ahí que lo esté asesorando. Así que, ahora sí, la autoridad investigadora tiene que hacer trabajo. Pero, a ver, en el momento en que es detenida una persona, ¿cuál debe ser el protocolo? ¿Qué debe cumplir? ¿Qué requisitos debe hacer el policía? Ahí debe, el policía debe de arrestarlo, sobre todo en flagrancia, que es el caso, y ponerlo frente a un juez, sí, que es un juez que ahora ya son tres jueces distintos en las distintas etapas del nuevo procedimiento, que al inicio se abre una carpeta de investigación, ahí se hacen las anotaciones, se sientan las actuaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, como la policía, que van a estar verificadas por un juez y a la persona que se vaya a interrogar tiene que ser ante la presencia de un juez, que va a estar verificando que las cosas se hagan en estricto apego a la ley, ya nada de que se tortura. Y ahí, tanto el Ministerio Público como el policía van a aportar lo que tengan de información, sí, para que luego se ponga la vista del inculpado como de su defensor, para que estos manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las contrapruebas que tengan para acreditar su inocencia o su circunstancia, porque no todos los procesados son inocentes, pero tampoco puedes condenar a diestra y siniestra, tienes que buscar la pena justa, que esa es la función del Ministerio Público como del mismo defensor, ¿no? Pero en un caso, un detenido que ya está frente al juez y diga, a mí me torturaron para que dijera, ¿cómo va a comprobar también él que lo torturaron? Mira, ahora la Corte, a partir de por allá de septiembre, octubre, sacó una, y que esas son todas las pruebas de fuego que para nosotros y para la Fiscalía se dan, Marcos, hay un protocolo de Estambul que se llama, que incluye pruebas psicológicas, psiquiátricas y médicas a una persona que dice que fue torturada, la Suprema Corte acaba de establecer una jurisprudencia, te decía el año pasado, en que todo aquel que diga que fue torturado, debe ser sometido a este protocolo oficiosamente, que es un estudio de la personalidad y de la integridad física de los individuos que se dicen torturados. Entonces, aquí, en esos estudios, en ese protocolo de Estambul, que así se le identifica, que es un estudio muy amplio, muy interesante, muy completo, donde tú analizas a la persona psicológica, psiquiátrica y físicamente y médicamente, si es que efectivamente, por ejemplo, hay cosas, dice una persona, es que yo firmé mi declaración y me dijeron que, y dice ahí en el acta, que previa a que la leí, yo tenía ocho días vendado de los ojos y nomás me destaparon para que firmara, para que pusiera la firma ahí. Entonces, una buena defensa, que así lo planteó ya, a ver, que se haga un dictamen pericial sobre la vista de esta persona en esas circunstancias y si todavía tiene consecuencias, que son de las cosas que ahora hemos implementado con nosotros en el instituto, porque además de hacer las necropsias y todo eso, hacemos las cuestiones de violación, todos los ataques sexuales, todo tipo de lesiones, también atendemos estas circunstancias de las personas que se dicen que son torturadas y en este supuesto de la persona, nosotros estamos y estamos adquiriendo equipos muy importantes para la vista, para la optometría y la visión de que te midan y que te, ahí estamos con esa actualización de nuestros peritos médicos, de que puedan establecer si efectivamente esa persona, después de estar ocho días vendado, si tiene la capacidad de visualizar una letra de este tamaño en estas condiciones y por tanto tiempo. Entonces, ahí eso te induce o te conduce a establecer que esa firma fue puesta sin conocer el contenido de la declaración y eso invalida las declaraciones. Entonces, en los juicios orales, ¿cuál va a ser el papel del Instituto Calián? Va a ser fundamental, va a ser fundamental porque además ahora nosotros, nuestros peritos van a acudir a las audiencias y que por eso es la urgencia de tanto, de contratar más peritos, porque el perito que emita un dictamen en X materia y que sea requerido por el Ministerio Público, va a acudir a la audiencia y ahí va a permanecer en la audiencia el tiempo que dure la audiencia del juicio, porque ahora ya no es saber cuándo se dicta la sentencia, Marcos. En ese momento se tiene que llegar a la conclusión y el juez va a dictar su veredicto, si absuelve o condena y en el caso de condenar, qué pena impone y a qué más se le obliga al sentenciado. Y ahí, vamos a pensar, la Fiscalía presenta un perito de nosotros en contabilidad, porque es un fraude el tema y entonces la defensa quiere cuestionarlo, lo puede cuestionar y ahí el perito tiene que estar capacitado, que además te digo, en este sistema nuestros peritos están plenamente actualizados y capacitados para enfrentar esto, que ya sabemos que es inminente y que será fundamental en todo proceso que las defensas estén, por decirlo de alguna manera, atacándose, más bien cuestionando a nuestros peritos por qué emitieron el dictamen y cuál es el contenido y la justificación del mismo. Bueno, dile por favor al auditorio, qué requisitos cumple un aspirante a una plaza en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cómo reclutas al personal, qué exámenes de capacidad deben de pasar, dale una respuesta después de unos mensajes. Muy bien.